Y seguimos con el nuevo estilo del grupo Rosita, eres tan linda Rosita, eres todo para mí Tus ojos son todo lucero Tu boquita capulí Rosita, eres tan linda Eres todo para mí Te quiero con todo el alma No me alejaré de ti Rosita, eres tan linda Eres todo para mí Te quiero con todo el alma No me alejaré de ti Rosita, eres tan linda Eres todo para mí Tus ojos son todo lucero Tu boquita capulí Rosita, eres tan linda Eres todo para mí Te quiero con todo el alma No me alejaré de ti Rosita, eres tan linda Rosita, eres tan linda Rosita, eres tan linda Eres todo para mí Te quiero con todo el alma No me alejaré de ti No me alejaré de ti No me alejaré de ti Rosita, eres tan linda Rosita, eres tan linda Eres todo para mí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Con el cariño de siempre Nos canta su grupo amigo ¡Va a cariño! ¡Epa! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Vamos Rosita! ¡Vamos Rosita! ¡Vamos Rosita!